Mientras el coronavirus se expande por el mundo ya convertido en pandemia, millones de personas alrededor comienzan a impacientarse y a sentir pánico o angustia de contagiarse. Para poner la situación en su real contexto, el diario británico The Guardian con el científico Ignacio López Goñi resumió 7 razones que permiten un mesurado optimismo. En esta ocasión les traigo 7 mensajes alentadores sobre el coronavirus. Número 1. Tenemos cómo detectarlo. El 13 de enero ya estaba disponible un confiable desarrollo por el científico del Departamento de Virología del Hospital Universitario de Berlín. Número 2. Sabemos que puede ser controlado. Las medidas aplicadas por el gobierno chino parecen estar funcionando. Número 3. Infectarse no es tan fácil y podemos matar el virus bastante fácil. El lavado frecuente de manos es la manera más fácil de evitar la propagación de este virus. Número 4. Los enfermos se recuperan. La mayor parte de las personas contagiadas, que es alrededor del 60%, ya se han sanado y regresado a sus rutinas habituales. Número 5. Ya hay prototipos de vacunas. En Australia están trabajando en prototipos de vacunas y algunas de las cuales comenzarán a ser testeadas en breve en humanos. Número 6. Aduanas están alerta. Fronteras y aeropuertos están contando con medidas para evitar la propagación de este virus. Número 7. La iglesia busca maneras de llevarles la Eucaristía a los enfermos. El Papa Francisco pidió este martes a los sacerdotes que tengan la valentía de salir y llevar la Eucaristía y la Palabra de Dios a los enfermos de coronavirus, así como acompañar a los operadores sanitarios y voluntarios que atienden a las víctimas de la epidemia. Soy Jimmy Varela y en su Yapa Medios y en Notifides queremos crear esa conciencia para no caer en pánico con el avance del coronavirus. Les invito a que tomemos todas las precauciones y así evitar su expansión. Hasta la próxima.